Yo solo voy a decir que espero que lo pasemos muy bien en esta serie y, sobre todo, que le demos un final decente. Eso es verdad, ¿eh? Por favor, que nos damos. A ver, a ver, a ver. Cuidado, por favor, sube ya. Oye, nos han avisado los dioses de que no saltéis fuera del barco, es muy peligroso. Os aviso. Era para ti, ese aviso era para ti. No, no, no. Es importante. O sea, está jugando ya. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se está moviendo. Me mató. Mirad las físicas, javales. Mirad las físicas del barco. Sí, cuando se falta la música, la ponemos nosotros. Esto va a ser la otra. ¡No! ¡Zeka, Zeka! ¡Te pasa! ¡Me muero! ¿Qué está pasando? ¡No, me cuesta! ¡No te la queso al agua! ¡Se tenía esta vaina! ¡Willy Tornado! ¡Willy! Hay que montarse en el barco y todo eso, tío. ¡Vamos para el barco! ¿Qué está pasando, tío? ¡Que me asombre, que me asombre! ¡Que me asombre, que me asombre! ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Que la aventura comience. Ahora sí viene lo chido. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está pasando? ¿Qué es esto? No veo nada. ¿Hemos muerto? ¿Esto puede ser una especie de triángulo de las pernudas? ¿Qué podría ser, eh? Me parece. ¡Cuidado esto! ¡Hay una beja con brazos! ¡Cuidado esto! ¿Qué es esto? ¡Cuidado esto! ¿Una beja mutante? ¡Primos, que te reviento! ¿Qué cojones? ¡Salís, salir, salir! ¡Un cerdo! ¡Pero que está petada! ¡Corre, corre, corre! ¡Guarida, sal! ¡Guarida, guarida, chicos! ¡Guarida! ¡Era un bunker, un bunker! ¿Me he muerto? ¿Me he muerto? ¡Alevi ha muerto! ¡Alevi ha muerto! ¡Alevi ha muerto! Quien muera no estará en la serie. ¡Me he muerto! ¡Me he muerto, Alex! ¡Argan, voy contigo, eh! ¡Sigue el camino, sigue el camino! ¡Pero que hay de todo aquí! ¡Míralo, escorre! ¡Ah! ¡Está petado! No tiene nada, Alex. ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Hay un barco, hay un barco! ¡Por aquí, por aquí! ¡Sigue el camino! ¡No, no, un arqueo! ¡Un arqueo me dio el camino! ¡Esquivar, esquivando los bailes! ¡Esquivando los bailes! ¡No, hay alguien! ¡Aquí hay alguien! ¡Aquí hay alguien! ¡Aquí hay alguien! ¡Ya no me siento tan mal! ¡Acabo de morir! ¡No! ¿Dónde? Se la ha vuelto. Al Xilex, Efe. Aruf, náufrago. ¡Que no, tronco, tío! Esperemos que sea de día. Los dos sí, los dos sí. Tienes como cuatro flechas en la cabeza. Eso sí. ¿Qué puede, Manir? ¿Cómo, cómo, cómo? Los dos sí es ahora mismo, vamos. Yo soy una diana. ¡Ah, qué falta! Un ataque, me dice. ¡Cuidado! ¡Pirata! Vamos a morir todos. La verdad es que es un sitio súper apacible, eh. A mí me ha pasado. ¡Hilílico! 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 Es un lugar hilílico. Me encanta. Chicos, puedo hablar con Aruf. Puedo hablar con él. A ver, Leo. Aruf dice… Queden mis ojos. ¿Será otro espejismo? No, no lo es. Sois personas y estáis frente a mí. Mi nombre es Aruf, hermano del temible pirata Barbarroja. Salí de la isla Calavera hace ya un tiempo siguiendo el camino de Corales. Pero mi barco sufrió un accidente y llegó aquí. Fui el único sobreviviente de aquel suceso. Logré sobrevivir con las provisiones que se iban del barco. He intentado salir de esta isla muchas veces. Pero la única forma de hacerlo es por un canal que hay en el fondo de la cueva. ¡Ojo! Yo estoy muy débil para poder superar los peligros. Pero vosotros no. Por favor, id a Isla Calavera. Ahí encontraréis a mi hermano en el puerto. Decidle cómo llegar hasta mí, por favor. Podría ser que os llevéis una recompensa. ¡Uh, recompensa! ¡Me gusta! Me gusta. Vale, le puedo decir… Ni lo sueñes, yo no entro ahí abajo. O claro que lo haremos, cuenta con nosotros. ¿Qué debería elegir? Claro que lo haremos, ¿no? Por supuesto. Vale, pues dice… Muchas gracias. Estaré eternamente agradecido. Si alguna vez necesitáis tripulación, podéis contar conmigo. Sabréis quién es mi hermano por su característica barba. Claro, barba roja. Pues… Lo encontraremos. Lo encontraremos. Vale, vale. Una cosa. Las cantimploras no se quedan cuando morimos, eh. Sí. Desaparte. ¿Alguien me puede hacer una cantimplora? Sí, sí, sí. Necesito un poco más de… Ya la voy. Se hará con cuero, ¿no? Supongo. No, pero las cantimploras no podemos hacerlas ahora, creo. No, yo no. Yo se la he robado a Ernie. Se la he robado a Ernie. No, no, no. Yo tengo dos cantimploras, eh. No tengo más. Ah, pues entonces, si solo tienes dos y yo te he robado una. El resto las he donado. Las he donado. Vamos a ver. Esto, cuando se esté cocinando, irá apareciendo en los laterales. ¡Anda! ¡Dale carne hoy! ¡Dale carne! Es sabroso. ¿Quién está pegándonos? No, por… ¡Alguno! ¡Alguno! ¡Torteto! ¡Ay! Como lo ha hecho de ser. Vamos a ver. Hago una fogata y se come todo el mundo menos yo. Es increíble. Toma… Vegetta. Vegetta, compártelo. Vegetta. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ya vienen, chicos. Ya vienen. Hay que cerrar ya. Cerrar, cerrar. Cerrar, cerrar. Que de fuera morirá como un héroe. Cerrar, cerrar. Eh, que muero, que muero, que muero. ¡Entran, entran, entran! Rápido, rápido, chicos. Rápido, rápido, rápido. Tranquilo. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Entra, entra. Pero ¿y la comida? ¿La comida está afuera? Bueno, la que me has dado, chaval. Ay, que no he cogido la cantidad. Cuidado de arriba. Terrible. ¡Ah! ¿Qué viene? Con tu abrigo de lana, Lemby. Vaca. Me quedaría muy bien, Lemby. Hostia, parecéis furros todos con eso puesto. Si es que me lo quitáis. Parecéis furros todos. ¡Alevi, aquí! ¡Alevi, mira! Tú te mueres de frío. ¿Quién es esto? Dame lo que sea, tío. Dame lo que sea, por favor. La furrocon 2021. Claro, que esto es lana, joder. Si queréis, tenemos un checkpoint, eh. Tenemos un checkpoint más adelante. Tienes que seguirme corriendo. Dale, dale. Seguidme, seguidme todos. Por aquí, por aquí. Te sigo, te sigo. Por la derecha, por la derecha. Por la derecha, aquí. Por la derecha, sí. Hacerme caso. Sí, me sigo, me sigo. Vale, voy a entrar. Vamos al checkpoint. Vamos, rápido, rápido. Todos por aquí. Bajamos, bajamos, bajamos. Hay un checkpoint adelante y creo que ahí podemos hacer la siguiente base. Vale, vale, vale. Corre, corre, corre. Subid, subid por la escalera, chicos. Subid, subid, subid. Ahí. Aquí, Lemby, aquí, aquí. Estamos, estamos. Venid por aquí, ahora. Aquí arriba, aquí arriba. No tengo nada, eh. No tengo nada, no tengo nada. No tengo nada, eh. No tengo nada, no tengo nada. No tengo nada, eh. No, no, no. No, 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 no. Rápido, rápido, chicos. Madre mía. Check point, check point, check point. Ah, no, no, no. Aquí arriba, cubro, cubro. Va pa' aquí. Aquí arriba, aquí arriba. Tenéis que… Ahí, ahí, buena, buena esa, buena esa. No, los que han venido han muerto. No entierro. No, no, no. No entierro nada. Estoy aquí. Venga, chicos, podéis, podéis, podéis. No, 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 no. Estoy en la flecha. Vamos. ¡Ay! Si chupáis este sapo, os da fuerza. No chupéis algo que os diga Fargan nunca. Lo iba a chupar. ¿Qué le pasa a este conmigo? ¡Qué emoción! ¡Cofe, cofe, cofe! ¡Eh! ¡Quién es la rata, quién es la rata! ¡Balas, balas, balas! ¡Balas, balas! A ver lo que dura. Sí, sí, cuando mueras voy a lootearte. Mira, mira, hay barquitos, es verdad. Hay un montón de barcos, creo que hay un barco para cada uno. Que igual hay loot. ¿Loot? 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 ¿Cómo he vuelto corriendo? Vale, pues no hay nada, no hay nada aquí. Escuchad, para levantar un momento en la situación, antes de pillar los barcos, digamos que aquí había un hombre atrapado, nos ha dicho que vayamos a decirle la información a su hermano de dónde se encuentra para que así nos dé una recompensa, ¿no? Sí, exacto. Su hermano es Barbarroja. Barbarroja. Que él no se atrevía a entrar a la cueva, creo. Para la espada. ¡Ah! 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 Soy un puñetero pirata ya, tío. ¡Qué guapo! Increíble. ¿Me está dando algo? Avanzamos, chicos. ¡El tiburón, el tiburón, el tiburón! ¡Vamooos! ¡Hay tiburones, cuidado! ¡Tiii! 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 Seguid el coral, seguid el coral. Hay que seguir el coral, eh. Y cuidar con los tiburones. ¡No, burla noche! ¡Qué bonito el coral! ¡Te, te, te, te! ¡Esta que el ticlo bebé se sentó! ¡Vamos a por él, vamos a por él! ¡No, no, no! ¡Vamos a por él! ¡Mátalo! Rubius, cinco platas. Cinco platas y lo matas. Cinco platas. Cinco platas… ¡Voy, voy, voy, voy! Tengo el spa muy lejos. Dale, dale, dale. Tengo el spa muy lejos. ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Se lo ha comido! ¡Se lo ha comido! ¡No me lo creo! ¡Esoci ya lo presentaste! ¡Esoci! 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 ¡Uy! ¡Pero seguir con la valentía! Te esperamos, Esoci. Te esperamos. Mejor te esperamos, Esoci, que lo vuelvas a intentar. Tiene ningún problema. Por favor, que alguien derrobe el cuerpo al Esoci. Es verdad, tiene que tener más salud. ¡Pero pirata! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, bueno, bueno. Va a morir, va a morir el valiente. Va a morir, va a morir. Ahora es el momento. Está ocupado con el otro. Es el momento. ¡Dios! ¡Tenemos golpes, chaval! ¡Solo ha comido! 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 ¡Qué hambre! ¡Maladlo! ¡Maladlo! ¿Y ahora cómo llegamos? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Eh, eh! ¡Yo quiero ese barco! ¡Pece Creeper! ¡Pece Creeper abajo! Debajo. ¿Es más rápido que nosotros? Sí. Bastante más. ¡Pece Creeper debajo, eh! ¡Pece Creeper! ¿Cómo que peces Creeper? ¡Debajo, debajo! ¡Debajo, debajo! ¡Debajo, debajo! ¡Debajo, debajo, debajo! ¿Podemos hacer una parada técnica en esta isla? Mira, una hilita, una hilita de aquí. ¿Podemos hacer parada técnica? Me muero, eh. ¡Un loro, un loro! ¡Un loro! ¡Qué pobrecillo! Yo tengo una rata en la mano. Por favor, Jesús, ¿me puede traer algo? ¿Se puede pillar el loro? ¡Ay, que me coba! ¡Aaah! ¡Es los peces Creeper, uy, uy! Dame agua, aquí. Hay que intentar salvar a ese loro, eh. ¡Mirata, tío! ¡Mirata, tío! ¡Mirata, tío! ¡Mirata, tío! ¡Mirata, semillas! ¡Mirata, semillas! Si no, se sube, lo matamos. ¡Corred todos, corred todos, corred todos! ¡Corred todos, corred todos! ¡No paréis, no paréis, no paréis que vienen! ¡Uy, uy, uy! Era el marco rico ya. ¡Abra misión de Arú! ¡Acecita, hacecita! ¡Otra isla! ¡Aru! ¿Aru? ¿Por qué no puedo correr ahora? Estoy viendo cosas, eh. ¡El barco otra vez! ¡El barco pirata, el barco pirata! Hay muchas islas. ¿El barco pirata dónde? ¿Dónde? Hay unos gigantes ahí. ¡Es el puerto, es el puerto, chicos! ¡Es esa calavera, es esa calavera! ¡Hemos llegado! Esperadme, esperadme. ¿Archile remas con la cabeza? ¡Primonela, oro! ¡Oh! ¡Es mi rata! ¡Oh! ¡Aquí, taquí, 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 taquí! ¡Qué moneda! ¡Qué moneda! ¡Qué moneda! ¡Hemos encontrado a otro hermano en la isla! ¡Me tiro, me tiro! ¡Me tiro, me tiro! ¿Os han dado monedas a vosotros? ¿Estás complicado? Mira, muchas gracias por encontrar a mi hermano. No podéis pensar en gratitud lo suficiente, así que tomad estas monedas. Hay una cantidad para cada uno. ¡Vamos! ¡Una moneda de oro! ¡Pardano, somos ricos! ¡Tenemos oro! ¡Una molestita de oro! ¡Primer pescado! A ver, ahora que te cae oro, ¿dónde están las mujeres? Que yo ya tengo. Las mujeres y el alcohol. ¡Vaya, vaya, vaya! Yo quiero el alcohol. ¿Gratuita? ¡Esperadnos, esperadnos! ¡Oh! ¡Este es un mar de paso para muchos piratas intrépidos! ¡Oh! ¡Oye! ¡A mí, mira! ...comprar en el mercado o alojarte en la posada si quieres un trabajo, ve al ayuntamiento. Vamos, ¿a qué esperas? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Posada! ¡Muy bien! Había algo con diamantitos. ¿Cómo? ¿Diamantitos? ¿Dónde? 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 El cuero en el agua, Ernie. ¡Hilogadísimo! 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 ¡Eh, eh, pero bueno! ¡Mátadla, matadla, matadla! ¡A la cárcel, a la cárcel! ¡No, no, no! ¡Mátadla! ¡Mátadla! ¡Coba! ¡A la cárcel, ratas! ¡A la cárcel, a la cárcel! ¡Hilogadísimo! ¡Dame, Aro, que yo lo guardo! ¡Dame, dame, dame! ¿Cómo lo sacaste? ¡Lo guardamos todo! ¡Dame, Aro! ¡Que lo guardo, que lo guardo! ¡Dame! ¡Mentirosos! ¡Lo guardo en mi pecho! ¡Lo guardo en mi pecho! ¡Que me queda perfecto! ¡Arolla, Arolla, dámelo! ¡Yo soy Dios! ¡Ja, ja, 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 ja! La normativa son tres misiones por día. Cada misión te da cinco monedas de plata. Quiere decir que lo máximo en cuanto a misiones por día que puedes conseguir son quince monedas de plata. Equivalentes a una de oro y cinco de plata. ¡Ah, está guapo, está guapo! ¡No se puede coger misión sin las de cloud! ¡Está guapo! La completas, la terminas, coges otra, la completas, la terminas... ¡El enanito! ¡Vale! ¡Vale, vale! Pues lo explico yo. Chicos, un momentito. Présteme atención. Un momento de jeta. Un momento de jeta. Aquí compramos el manuscrito, que servirá para ir ampliando nuestras islas. Y habrá que pagar dinerito. ¡Oh! ¡Vale! El manuscrito es para comprarte la isla en sí. El manuscrito… O sea, eso. Para correr la isla, donde vas a construir tu casa. Si hoy todos conseguimos las monedas de las misiones, en el próximo directo podremos comprar nuestra propia isla. ¡Oh! 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 Me sirve, me sirve. ¡Oh! ¡Nais! Para que puedas construir hasta un punto de la isla. Y si tú quieres construir más, compras ese bloque para construir más espacio de tu isla. Vale. Pero… Si tengo tres monedas de oro, ¿la puedo comprar ahora? ¿Cómo que tienes tres monedas de oro? ¡Muy lejos! ¡Muy lejos! ¡Sacad las espadas! Pero la liada sería que al pobrecillo que se las has quitado… ¡Oh! ¡La liada, la liada! ¡Muy lejos! ¡Ey, venga! ¡Tengo isla! Es capaz. Será verdad, será verdad. Seguro. Será verdad. Se ha construido su propia isla, Willy. ¿Has comprado una isla? Está en modo troll. Está en modo troll. Sí, sí, sí. Una isla y un barco, ya. Aquí los acusados. A ver, Willy… ¿A Levi estás acusao? Denuncia. Aleks… Denuncia. A Fargan, a Rubius y a Vegetta. ¿Denegado? ¡Uy, veje contra el pueblo! Que esta no puede ser el juez. Delegado. Delegado. Entre estos tres hay dos monedas de oro. ¡Denegado! ¡Denegado! ¡Atentado! Yo creo que Fargan tiene una. ¡Protesto! Fargan tiene una mía, que me la ha robado. ¡Protesto! ¿Por qué está atentado? ¿Sabes eso? ¿Rex? ¡Es muy listo! He visto cómo… ¡Este es el protegido! ¡Denegado! Es irrefutable. ¿A quién le falta una moneda de oro? ¡Mí! ¡Ale Sossi! Por los niños, chicos, ¿quién es el otro? ¡Ale Sossi, a ver si le das pena que te la ha quitado! A ver, sube aquí a la mesa. Sube aquí a la mesa. Por favor, convence al que te ha quitado, Le Sossi, convencele. Es muy fácil. O me da la moneda o me pongo a cantar hasta el final del directo. ¡Aquí se viene llorao! ¡Aquí se viene llorao! ¡Dásela, por favor, dásela! ¡Dásela, por favor! ¡Dásela, no queremos escuchar eso! A ver, si queréis, empiezo. ¡Rieeeeen, rieeen, rieeen, rieeen! ¡Aquí se viene llorao! ¡Aquí se viene llorando! ¡He sido yo! ¡He sido yo, he sido yo! ¡Pues para, por favor! ¡He sido yo! Tu moneda… ¿Cómo se separa la moneda, Le Sossi? ¿Cómo se separa la moneda, Le Sossi? ¿Tienes 80 años? ¿Cuántas tienes? ¡Ah, tengo mi moneda! ¡Un aplauso! ¡Viva la justicia! ¡Viva la justicia! ¡Viva la vida! Le dais alojamiento en la posada… ¿Sí? ¿Dónde está la posada? … la llave… ¿What? ¡Ah, solo cuesta una! Solo cuesta uno. Compráis la llave y cuando tengáis la llave sobre la mano, le dais clic derecho. Y se os asigna una habitación. ¡Ah, pero es que yo no he cambiado la de oro! ¡La mía es la dooooon! Chau, la habitación… Habitación cuatro. Tengo habitación cuatro. La mía es la dooooon. La mía es la número dooooon. ¡La nueve! Vuestro número… Escuchad, esa es vuestra habitación. ¿Quién tiene el seis? ¿Quién tiene el seis? Vea tú ahí. Yo tengo el cuatro, ¿eh? ¿Tienes la moneda de oro? Vendo el cuatro si alguien le… Tengo una moneda de oro, que no le he cambiado. ¡Venme una armónica! ¿Cómo va? Tengo que ir a cambiar un poco… ¿Ustedes son posadas? Se le ha escuchado poco armónico, eh. ¡Tengo la tres! La uno o la cuatro. ¿Quién tiene la tres? Yo tengo la cuatro, así que cuidado con quien viva al lado mía. Vegetta, escúchame, Vegetta. Yo soy una hoja nueva, ¿vale? He cambiado desde Carmaran, desde esos tiempos donde robaba casa. Yo solo he visto una cosa y la he cogido, para mí. ¿Pero qué cosa? Era una monedita de plata que estaba por ahí, en plan… ¡Ah! ¡Oh! ¡Robadón, robadón, robadón! ¡No, no, no! ¡La culpa fue de Willy! ¡Él me dijo que lo hiciera! ¿Qué? ¿Cómo? Willy me ha obligado. Willy me dijo que como yo era malo en Carmaran, tenía que hacer esto. ¿Qué es lo que se llevaría a la mitad del botín? ¡La culpa es de Willy! ¿Pero qué es Carmaran? ¡Qué malvado, Willy! ¿De qué hablas? Si me metéis a mí en la cárcel, deberíais meterla también. Pues los dos a la cárcel. Yo creo que tengo una cuartada y es que está todo el rato con Vegetta. Cierto, cierto. No, pero me ha obligado. Los tres a la cárcel. Claro. Los tres a la cárcel. Ya está. Tengo un problema. Estoy viendo si el sistema de las llaves está bien hecho. Si lo está porque no funciona. La ganzúa en esta funciona mal, eh. A mí no me va. Sospechamos que a lo mejor no es la habitación 7, a lo mejor es la 0L. ¡Mi ganzúa, mi ganzúa! Sí, efectivamente, Endi. ¿Has perdido el qué? No, 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 no. Tú no vas a… A ver, vamos, a ver. Me están diciendo que estás intentando forzar la cerradura. Tira la ganzúa por aquí. Pero que no, que me la tiras solo el servidor. Eso es verdad, eh. Eso pasa, eso pasa, eso pasa. Parganci, no tiene… Parganci, no tiene… Por eso hay que dejar un día más para que lo arreglen eso. ¡Ojo! Parganci, no tiene candado. ¡Pero me lo ha quitado la roya! ¿No tiene candado? ¡Eeeeh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Que lo quita el candado! ¡No! ¡Cócelo, está bien! ¡Que lo tiene Endi, que lo tiene Endi! ¡No yo! ¡Ale Endi, ale Endi! ¡Rubius, no, no! ¡Rubius, Rubius! ¡Rubius, devuélvela! ¿Yo qué? Devuélvela, devuelvela. ¡Que la necesito, que la necesito! ¡Que no puedes robarla! ¡Que no puedes robarla! ¡Que ese puede robar! Que ha sido un buh, ha sido un buh, chicos. Ha sido un bug visual. ¡Ha caído la moneda al suelo, ha caído! ¡La tiene Elías, la tiene Elías! ¿De quién es esta? Es mía. Bueno, depende, ¿eh? ¿Quién es la polva no está? A mí me suena de que es la mía, ¿eh? ¿En qué mano está? ¿Vargan? ¡Oh! ¡Qué pena, qué pena! ¡Qué pena, Vargan! ¡Oh! Oye, buen cambio, ¿eh? Moneda por patata venenosa. ¿Pero que me sigue pasando una moneda? ¿Quién es la plata que tiene una moneda? Este misterio no terminará nunca, ¿eh? No terminará nunca. No habéis visto quién ha tirado la moneda. Ya me lo falta una más. Falta una. ¿Cuánto le faltaba? Me faltaban las monedas de la primera misión. Cinco. Cinco de plata. ¿Cinco? Cinco más te faltan. ¿Cuántas monedas eran de...? Espera, ¿una de oro o cuántas eran? Diez. Diez. Diez, claro. Vale, pues entonces me faltan... Vale, vale, me faltan seis monedas. ¡Seis monedas! No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Está flipando ya, está flipando ya. Ahí está flipao, eh, máquina. Menos una de la posada. Vale, vale, pues lo que sea, menos la posada me da igual. Solo tenía quince, solo tenía quince de las tres misiones. Ya está, el resto me falta. No, pero escucha, pero escucha. Pero Rubius… Rubius te robó… Rubius te robó nueve, ¿no? Sí, tenías nueve y yo te he tirado todas. Y me está yendo mal el juego así que voy a reiniciar. Pues ya está, me faltan cinco lo que me está diciendo. No, que no, que no, que no. Y Rubius se desconecta. Me va mal el juego, tengo que reiniciar. Se la ha caído. Una moneda y por un rehén. No, de verdad, ahora en serio, fuera… ¿Quiénes ahí? A ver, ¿quiénes tienes? Yo te doy la flor, Alephi. Fuera, coña, que yo no las tengo. Uy, uy, uy. ¿Y por qué Fargan piensa que eres tú, entonces? Pues no, no sé, pues habrá dicho el chat. A ver, yo también os digo una cosa. Conozco a Alessi, no le veo capaz de quedárselas ahí, la verdad. ¡Ya, ya! A lo mejor las tienes tú, entonces. No, que no, que no. Yo tengo veinticinco desde el inicio. Uy, esto es como lo de Bonnie and Clyde, ¿no? Primer día, tío. Primer día en la serie. Primer día. Con el parche, Fargan. I, I, want you to lift me up so high, high. A place that no one's ever been. Take me to a plan, yeah. Ooh, ooh, I'm gonna feel the dark with you, dark with you, dark with you.